Horóscopo de Géminis para hoy, viernes, 10 de mayo de 2024. Atraviesas por una fase de tu vida muy importante, tienes que afrontar decisiones relevantes y hoy te encontrarás con una de ellas. Tendrás el aplomo suficiente. Hoy será un día muy propicio para las relaciones sociales. Se intuye un encuentro afortunado que ahora puede parecer intrascendente pero que en absoluto lo será en el futuro. El desarrollo de tu mente va muy por delante de las personas que te acompañan en tus proyectos profesionales, eso provoca desajustes que tú mismo debes solucionar. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.